Tú eres la roca de mi vida Tú eres mi salvación En ti yo he puesto mi esperanza Tú eres mi inspiración Porque creo en ti, yo creo en ti Por tu gracia y tu amor Tú pagaste por mi salvación Y yo nunca olvidaré Tú eres la roca de mi vida Tú eres mi salvación En ti yo he puesto mi esperanza Tú eres mi inspiración Porque creo en ti, yo creo en ti Por tu gracia y tu amor Tú pagaste por mi salvación Y yo nunca olvidaré Porque creo en ti, yo creo en ti Por tu gracia y tu amor Tú pagaste por mi salvación Y yo nunca olvidaré Porque creo en ti, yo creo en ti Por tu gracia y tu amor Tú pagaste por mi salvación Tú pagaste por mi salvación Tú eres la roca de mi vida Tú eres la roca de mi vida Tú eres mi salvación Tú pagaste por 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 mi salvación Y déjame ser cual oro puro, purifícame Y déjame ser tuyo, Señor mi Dios Todo a ti me entrego, yo quiero ser santo Separado para ti, yo quiero ser santo Separado para tu gloria y hacer tu voluntad Purifícame y déjame ser cual oro puro, purifícame Y déjame ser tuyo, Señor mi Dios Todo a ti me entrego, yo quiero ser santo Separado para ti, yo quiero ser santo Separado para tu gloria y hacer tu voluntad Señor mi Dios Todo a ti me entrego, yo quiero ser santo Yo quiero ser santo Separado para ti, yo quiero ser santo Separado para tu gloria y hacer tu voluntad Y hacer tu voluntad Separado para ti, yo quiero ser santo Cristo, yo quiero ser santo Cristo, yo quiero ser santo Cristo, yo quiero ser como tú Yo quiero hacer lo que haces tú Cristo, perdóname si yo pequé Cristo, yo quiero ser santo Y yo he de luchar por lo que quiero ser Quiero ser, tal como eres tú Quiero ser, a la imagen tuya Quiero ser, tu siervo Señor Porque quiero ser santo Porque quiero ser santo Porque quiero ser santo Cristo, yo quiero ser santo Cristo, yo quiero ser como tú Yo quiero hacer lo que haces tú Cristo, perdóname si yo pequé Y yo he de luchar por lo que quiero ser Quiero ser tal como eres tú Quiero ser a la imagen tuya Quiero ser tu siervo Señor Porque quiero que sepas que yo quiero ser como tú Cristo yo quiero ser como tú Yo quiero hacer lo que haces tú Cristo perdóname si yo pequé Y yo he de luchar por lo que quiero ser Quiero ser Tal como eres tú Quiero ser a la imagen tuya Quiero ser tu siervo Señor Porque quiero que sepas que yo quiero ser como tú Quiero ser tal como eres tú Quiero ser a la imagen tuya Quiero ser tu siervo Señor Porque quiero que sepas que yo quiero ser como tú Porque quiero que sepas que yo quiero ser como tú Quiero ser tu siervo Señor 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 Te alabo Quiero ser tu siervo Señor Quiero ser tu siervo Señor Te alabo Y quiero arrodillarme a tus pies Quiero ser tu siervo Señor Oh Cristo te amo Oh Cristo te amo Levantaré mi voz Porque tú eres Dios Y a ti te alabo Y a ti te alabo Porque tú eres Dios Y a ti te alabo Porque tú eres Dios Y a ti te alabo Porque tú eres Dios Porque tú eres Dios Y a ti te alabo Tú eres Dios Y mi eterno salvador He encontrado paz y la libertad Tú eres mi Dios Tú eres mi Dios Dios del cielo Rey de toda la creación Arquitecto Poeta de la eternidad Aba Padre Aba Padre Eres mi razón de ser Siempre vives Para interceder por mí Tú eres mi Dios Y mi eterno salvador He encontrado paz y la libertad Tú eres mi Dios Siempre ha sido el primero en perdonar mi pecado Triunfando en la cruz por mí Ahora vives dentro de mi corazón Y es tu luz Y es tu luz La que brilla en mi ser Tú eres mi Dios Y mi eterno salvador He encontrado paz y la libertad He encontrado paz y la libertad Tú eres mi Dios He encontrado paz y la libertad Tú eres mi Dios 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 Nos lleva Nos lleva Al pie de la cruz Donde nos muestra realmente El verdadero amor El verdadero amor Vemos sus manos y pies Horadados lleno de dolor Su rostro amoroso coronado de espinas Mientras él pagaba la pena por ti Y por mí Y por mí Dios Nos lleva Al pie de la cruz Donde nos muestra realmente El verdadero amor Vemos sus manos y pies Vemos sus manos y pies Horadados lleno de dolor Su rostro amoroso coronado de espinas Mientras él pagaba la pena por ti Y por mí Dale gracias a Jesús Dale gracias a Jesús Entrégale toda tu alma Entrégale tu corazón Dale gracias a Jesús Dale gracias a Jesús Entrégale toda tu alma Entrégale tu corazón Entrégale tu corazón Dale gracias a Jesús Dale gracias a Jesús Jesús Dale gracias a Jesús Entrégale toda tu alma Entrégale tu corazón Entrégale tu corazón Entrégale tu corazón Cuando yo siento caer Cuando yo siento caer Pongo mi fe en ti Jesús te alabo 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 Tú eres mi salvador Tú eres mi salvador Tú eres mi salvador Mi salvador Mi torre fuerte Mi torre fuerte Mi Señor Cuando yo siento caer Pongo mi fe Pongo mi fe en ti Jesús te alabo 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 Te alabo, te alabo, te alabo, te alabo Al mirarme aquí, reconozco que Necesito tu mano al mirarme aquí Yo quisiera estar a tu lado hoy Adorando tu rostro, mi Señor Jesús Abrázame Señor, acércame a ti Házmelo, mundano, olvidar Abrázame Señor, acércame a ti Deseo obedecer y adorar Abrázame Señor, acércame a ti Házmelo, mundano, olvidar Abrázame Señor, acércame a ti Deseo obedecer y adorar Abrázame Señor, acércame a ti Deseo obedecer y adorar Deseo obedecer y adorar Deseo obedecer y adorar Deseo obedecer y adorar Cerca de tu amor Cerca de ti Señor, es donde quiero estar Cerca de ti Señor, te quiero adorar Tú eres mi vida y tú eres mi paz Y por eso quiero estar Cerca de ti, Señor Es donde quiero estar Cerca de ti, Señor Es donde quiero estar Cerca de ti, Señor Te quiero adorar Tú eres mi vida y tú eres mi paz Y por eso quiero estar Cerca de ti, Señor Es donde quiero estar Cerca de ti, Señor Cerca de ti, Señor Es donde quiero estar Cerca de ti, Señor Te quiero adorar Tú eres mi vida y tú eres mi paz Y por eso quiero estar Cerca de ti, Señor Es donde quiero estar Tú eres mi vida y tú eres mi paz Y por eso quiero estar Cerca de ti, Señor Es donde quiero estar Cerca de ti, Señor Cerca de ti, Señor Yo te seguiré Yo te seguiré Y obedeceré Y obedeceré Tú dijiste Ven Yo te daré mi paz Con todo lo que tengo Con todo lo que tengo En mi Señor Yo iré Yo te seguiré Yo te seguiré Tú dijiste Tú dijiste Yo te daré Yo te daré Mi paz Con todo lo que tengo En mi Señor Iré Tú dijiste Ven Yo te daré Yo te daré Mi paz Con todo lo que tengo En mi Señor Iré Tú dijiste Ven Yo te daré Mi paz Con todo lo que tengo En mi Señor Iré Con todo lo que tengo En mi Señor Iré 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video